La relevancia social de las obras públicas se mide por dos factores. El primero de ellos es el número de personas al que se beneficia y, en segundo lugar, es el tipo de actividades que favorece. Y creo que la misión de esta obra que hoy inauguramos es muy clara. Es mejorar el punto clave de la Nacional 232, el puerto de Querol, que hasta ahora presentaba unas condiciones, pues evidentemente lo saben muy bien los vecinos, absolutamente inadecuadas para una carretera de esta importancia. Hablamos de un corredor que supone la principal vía de comunicación entre las comarcas del Sport y del Maestrazgo con el Bajo Aragón. Debo decir que esta no será la última obra que hagamos en este eje. Vamos a continuar avanzando. Esta misma semana hemos aprobado el proyecto del trazado del tramo siguiente, el que discurre entre la Masía de la Torreta y Morella Sur. Lo vamos a someter a información pública para iniciar cuanto antes con el trámite de las expropiaciones. Hoy es un gran día para la comunidad valenciana, muy especialmente para estas comarcas, pero lo es también desde el punto de vista emocional, porque hay que tener en cuenta que han pasado muchas cosas durante muchos años en este tramo de carretera. Una infraestructura, lo decía la ministra, es mucho más que un instrumento de comunicación. Es mucho más. Esta es una carretera donde ha habido muchos accidentes, donde ha habido muchas personas que se han tenido que quedar atrapados por la nieve. Y es una carretera que se empezó a hablar que había que superarla, las curvas, nada más ni nada menos que en un artículo que encontramos del año 27. Así que yo creo que hoy es un día histórico para nuestros territorios. Es una carretera muy anhelada. Recordábamos hace un momento con el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno que el tramo anterior, el de Rafael Esmonroyo, empezó a hacer Pepe Borrell como secretario de Estado en los años 90. 25 años para hacer ese tramo. Está costado un poco menos y ahora estamos todos empujando para que lo que falta lo antes posible. Y creo que esto lo que va a precipitar va a ser la A68. Después de esto, la autovía entre Zaragoza y Alcañiz va a ser más necesaria que nunca porque se va a incrementar muchísimo el tráfico. Estamos seguros que muchísima gente que viene ahora mismo de Zaragoza hacia el Mediterráneo va a elegir esta opción. Antes elegía otras, pero esta va a ser mucho más atractiva para ellos y eso va a significar que la A68 va a ser más necesaria que nunca. Hoy es un día histórico, como hemos dicho, no solo para Morella, sino para todas las comarcas. Las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana y las comarcas vecinas de Aragón. Porque además yo quiero agradecer la presencia del alcalde de Alcañiz, del subdelegado. Todos sentimos como nuestros todos los proyectos de la Nacional 232 y de la A68. Hoy me quiero recordar de ese acuerdo de Morella que iniciamos el año 2015 con todas las autoridades de aquel momento. Y desde la unión es de lo que hemos conseguido estos proyectos y vamos a conseguir más. No solamente para la comarca del Bajo Aragón, sino también para la comarca del Bajo Martín, la comarca de Andorra-Serra de Arcos. Y bueno, al final prácticamente para la mitad de la provincia de Teruel, que es su salida natural al Mediterráneo es a través de la Nacional 232. Y por tanto, cualquier avance en la mejora de la infraestructura, sea tanto en la provincia de Teruel, sea tanto como en este caso en la provincia de Castellón, indudablemente nos viene bien y es una excelente noticia. Esta infraestructura une además, como decía antes el presidente, una comunidad como la Comunidad Valenciana con la Comunidad de Aragón, a Castellón con Teruel. Y este es el mensaje que me gustaría trasladar, porque al final conectar, unir, vertebrar, son verbos que cohesionan al país. Lo cohesionan no solamente socialmente, sino territorialmente. Gracias. 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 Gracias.